1.940 hectáreas de suelo, aire y agua a lo largo y ancho de la zona son las que hasta ahora, según René Dávila, se han visto afectadas por el paso del crudo en las diferentes cuencas, Caño Muerto y Quebrada la Lizama, las más impactadas directamente. En el puesto de control número 3 y en el puesto de control número 6, el número 6 es el que está ahí en Puente Amarillo, que es en la autopista que conduce a la costa atlántica, barreras también colapsaron y esto permitió que ya las manchas de petróleo o los fluidos ya no se presenten iridicencias como llamaban ellos al Sogamoso, sino que ya llegó todos estos fluidos al río Sogamoso y eso nos tiene muy preocupados porque ya se va escalando toda esta situación. El funcionario confirmó el rompimiento de dos diques en las últimas horas que han empeorado el panorama. Tenemos una ronda de 20 kilómetros lineales de afectación, eso nos da un área de 1940 hectáreas que están realmente impactadas, estos recursos han estado impactados y en ellos todo el ecosistema, hemos visto presencia de peces, gran mortandad de peces, la muerte de tortugas, la muerte de reptiles, la muerte de chigüiros, babillas, en fin, roedores, esto es un daño grande. La fauna, la vegetación y el ecosistema son quienes hoy se encuentran en duelo por el crudo que se sigue escapando pese al plan de contingencia de Ecopetrol.